La Navidad la foto que han subido a Twitter lo hacen muy felices, arropados por el calor familiar a la vera de una hoguera con dos sonrisas más que notables. En la instantánea la pareja aparece con un cagatío junto a una chimenea. La imagen lleva como texto cagando el tío en Sangim con toda la familia. En la imagen ambos aparecen muy sonrientes y vestidos de negro, destacando la prominente barriga que luce la cantante colombiana, que se encuentra a la recta final de su embarazo. Asimismo se puede ver al futbolista con el tradicional tío de Nadal, que porta además una barretina catalana. Y es que es normal que estén tan felices porque están a punto de comenzar, seguramente, la aventura más bonita de cualquier ser humano, la de convertirse en padres. Un hecho que si todo funciona perfectamente, se consumará a principios de este 2013.